...también con un informe en vivo. Adelante. Continuamos recorriendo los diferentes puntos de la ciudad. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. Estamos más concretamente en el centro de abastecimiento que existe en este punto de la ciudad. Informarles de que aquí varias personas ya han salido de sus domicilios para poder comprar diferentes alimentos a esta hora de la mañana. Muchas de las personas han optado por hacerlo de a pie o en todo caso en bicicleta o en motocicleta. Pero ellos están llegando para poder comprar alimentos. Pero existe una molestia en este punto de la ciudad de que las personas están molestas y comerciantes por el recojo de la basura. Ellos indican que desde que inició este paro cívico no se han acercado para poder alzar la basura. Señora, buenos días, por favor. Reflejen la situación que atraviesan en torno a la basura que existe en el lugar. ¿Desde cuándo lo vieron? ¿Basura? Desde el paro ha empezado, desde ahí no, basura, basura no ha venido para alzar, todos los calles hay basura. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? ¿Se ha originado bastante basura? Basura harta, todos los calles de fuego están oliendo. ¿Cuál es el pedido de usted como comerciante? ¿Comerciante? ¿Basura? ¿Qué alza en basura? Pues fuego está oliendo, ¿no? Fueo está, van, se nos van a enfermar. Perfecto, muy amable es el pedido de una de las comerciantes de este centro de abastecimiento para que se pueda hacer el recojo de la basura para evitar enfermedades de las personas que viven y transitan por esta zona.